Con Phineas y Ferb, la diversión siempre está asegurada. ¡Yupi! Pero si se les unen unos cuantos amigos muy especiales... ¿Qué ha sido eso? No lo sé. La locura puede ser... ¡Tontan! ¡Majingo! Especial Phineas y Ferb Star Wars y Phineas y Ferb Misión Marvel. Esto va a estar bien. Ya te digo. El viernes a partir de las 9 y 20 de la noche en Disney Channel.